Está dentro de la malla verde, esto es la zona de acampamento. Ya para las personas que vienen a acampar acá, tiene un costo de 30 pesos por persona y ya les ofrece diferentes servicios, como lo que es el WC, abierto las 24 horas, cuenta con fogateros, asadores, algunas bases para sus casitas, una persona encargada que cuando hay gente regularmente está las 24 horas. No sé si vieron en la entrada la policía estatal, igual se encuentra las 24 horas por cualquier cosa, pero el lugar es muy seguro. Y bueno, otro de los privilegios que aquí les permiten el acceso con su vehículo, digamos para que no vengan cargando sus cosas de la entrada hasta acá y por cualquier imprevisto puedan salir más rápido, pero el vehículo no lo mueven de esa zona hasta que se vayan a retirar.